Hola a todos, para Confamilia Risaralda es de total agrado compartir con ustedes esta clase de violín en primera infancia, en la cual necesitaremos cuatro platos y cuatro limones o cualquier fruta que quieran utilizar para nuestra clase. Los platos los usaremos para que los limones o las frutas que vayamos a utilizar no salgan rodando y poder trabajar con mayor tranquilidad. Los limones en la música van a representar el sonido. Cuando no tengamos limones será la ausencia del sonido que en música significa el silencio. Cuando nuestros limones se encuentren por fuera del plato es allí donde no hacemos ninguna clase de sonido porque nos referimos a el silencio. Cuando los limones estén ubicados en los platos es allí cuando producimos sonido con nuestro instrumento o cuando lo estemos realizando con las palmas. Vamos ahora a realizar varias combinaciones entre los limones dentro y fuera de los platos y los vamos a leer con nuestras palmas antes de llevarlos a nuestro instrumento. En nuestra primera combinación vamos a hacer entonces, en este primer plato silencio, en este vamos a hacer sonido, silencio y sonido. Entonces sería, lo hacen ustedes, muy bien. Bien, entonces para llevar estos ejercicios a nuestro instrumento recuerden que el silencio es cuando el plato está vacío, lo vamos a representar con shh, cuando estemos ya en el instrumento. Y el sonido pues vamos a producirlo con la primera cuerda del violín que se llama mi. Entonces hacemos un movimiento porque solo tenemos un limón, entonces hacemos un movimiento en el arco solamente. En nuestro violín entonces cada limón significa un movimiento en nuestro arco. Es decir, si hay un limón, hacemos esto. Hacia abajo o hacia arriba, que son las direcciones del arco. Entonces en el primer ejercicio encontramos el silencio que lo estamos significando con shh, y luego hacemos sonido. Entonces sería shh, 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 shh. ¿Sí? Entonces así vamos realizando nuestras combinaciones como las queramos hacer. ¿Sí? Salen varias combinaciones de tener estos cuatro limones o de ausentar alguno de ellos. Bueno, ahora vamos a aplicarlo en nuestro instrumento. La cuerda que vamos a utilizar es la cuerda mi, que es esta, la más aguda, y en nuestro violín la más delgadita. Esa es la que vamos a usar para la lectura de nuestro ejercicio. ¿Cómo lo leeríamos? Uno, dos, tres, cuatro. Shh, 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 shh. Ahora ustedes. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Lo intentamos de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, ahora lo hacemos juntos Un, dos, tres, cuatro Eso es Vamos con nuestra siguiente combinación Recuerden que primero lo hacemos con las palmas Luego lo llevamos al instrumento Leemos entonces esta combinación Uno, dos, tres, cuatro Ahora ustedes Uno, dos, tres, cuatro Muy bien, lo intentamos de nuevo Uno, dos, tres, cuatro Muy bien, ahora sí Lo vamos a llevar a nuestro instrumento Recuerden que estamos utilizando la cuerda más aguda Que se llama Mi Y que es la más delgadita en nuestro instrumento Uno, dos, tres, cuatro Muy bien, lo intentan ustedes solitos Uno, dos, tres, cuatro Muy bien, lo intentamos de nuevo Uno, dos, tres, cuatro Súper bien, vamos a cambiar nuestra combinación Vamos a agregar un limón Es decir, que es un sonido más Lo hacemos primero con las palmas Uno, dos, tres, cuatro De nuevo De nuevo Uno, dos, tres, cuatro Muy bien, ahora lo vamos a llevar a nuestro instrumento Uno, dos, tres, cuatro Ustedes solitos Uno, dos, tres, cuatro Lo hacemos juntos Uno, dos, tres, cuatro Muy bien Para nuestra siguiente combinación Vamos a iniciar entonces con silencio Sonido, sonido, sonido Recuerden que cada limón significa un movimiento en nuestro instrumento En este caso lo estamos haciendo en cuerda Mi Que es la cuerda más aguda de nuestro instrumento Entonces vamos a leerlo primero con las palmas Uno, dos, tres, cuatro Bien, lo hacemos de nuevo Uno, dos, tres, cuatro Eso es Ahora ustedes solitos Uno, dos, tres, cuatro Muy bien Vamos a intentarlo de nuevo juntos Uno, dos, tres, cuatro Eso es Ahora lo vamos a hacer en nuestro instrumento Recuerden que estamos usando la cuerda Mi Y que cada limón Y que cada limón es un sonido Y que el silencio lo estamos significando con Ch Aquí está Nos preparamos en nuestro instrumento Uno, dos, tres, cuatro Eso es Eso es Lo hacemos de nuevo Uno, dos, tres, cuatro Eso es Lo hacen ustedes solitos en casa Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Muy bien En nuestra siguiente combinación vamos a tener Sonido Silencio Silencio Sonido Sí Recuerden que aquí estamos trabajando Las figuras de negra y su respectivo silencio Que ambas equivalen a un tiempo o pulso en las unidades de música Vamos a leer ahora este ejercicio con las palmas Uno, dos, tres, cuatro Bien Lo hacemos de nuevo Uno, dos, tres, cuatro Eso es Muy bien Ahora lo van a intentar ustedes en casa Uno, dos, tres, cuatro Muy bien Lo intentamos de nuevo Uno, dos, tres, cuatro Eso es Ahora lo vamos a hacer en nuestro instrumento Recuerden que siempre es importante primero hacerlo con las palmas o con la voz Y luego de tenerlo claro Aplicarlo en nuestro instrumento En cuerda mi Que es la cuerda más aguda del violín Muy bien Vamos a leerlo ahora con nuestro instrumento Uno, dos, tres, cuatro Eso es Vamos a hacerlo de nuevo Uno, dos, tres, cuatro Muy bien Muy bien De esta forma podemos realizar diferentes combinaciones con limones y sin limones Para empezar a realizar la lectura de partituras En esta clase conocimos las figuras negras y silencio de negras Que más adelante aprenderemos desde el pentagrama Gracias a todos Para nosotros fue un placer compartir desde Cultura y Bibliotecas Algo nuevo para sus hijos desde casa